Hemos logrado tomar conocimiento que el PSU, es decir, el cartel del Uruguay no existe y que esta es nada más una expresión mitómana del individuo, pues materialmente aquella confirmación no existe, lo cual significa indudablemente que debemos seguir buscando otras vinculaciones de este sujeto a nivel internacional. Vale la pena decir que se van a realizar no solamente el intercambio de operaciones, sino se ha expresado con el señor ministro del Interior la posibilidad de generar escritorios comunes que permitan que la inteligencia fluya en tiempos real, permitiendo así no solamente la interdicción, sino también actividades preventivas, precisamente de lucha contra el narcotráfico. Yo quiero hacerles conocer que Bolivia es un país de tránsito de esta sustancia fundamentalmente proveniente del Perú y se utiliza el corazón de Sudamérica para utilizar sus fronteras con la intención de traspasar sustancia controlada fundamentalmente al Paraguay.